¡Quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! ¡Escuelas normales las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que se encuentran presentes el día de hoy. El motivo por el cual se les mandó a convocar es para darles a conocer un hecho que afecta al normalismo. El hecho de que nos estén rediseñando nuestros planes y programas de estudio 2012 al plan 2018. Este es un golpe que afecta al normalismo ya que ni tan siquiera tienen fundamento los planes 2018. Podemos observar que en la página de la de GESPE por la cual nos regimos no se encuentran presentes los cursos de los diferentes semestres que llevamos. Solo se encuentra el primer semestre y ni tan siquiera tienen fundamentos. Ante esta situación, nosotros como normal nos pronunciamos en contra de estos planes y programas de estudio. A continuación vamos a dar lectura a nuestro pronunciamiento. Al magisterio oaxaqueño, a las bases de la CENEO, a la comunidad normalista, a la opinión pública. Las y los estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca, ante la situación que experimenta el normalismo con las recientes modificaciones y rediseño de la malla curricular, rechazamos la implementación de los nuevos planes y programas de estudio de la licenciatura en educación preescolar, que se pretende aplicar en este nuevo ciclo dentro de las escuelas normales. Este posicionamiento da rechazo a la malla curricular 2018 que deriva del nuevo modelo educativo y la mal llamada reforma educativa. Impuesta por la Secretaría de Educación Pública, establece seis ejes, de los cuales tres amenazan con la desaparición de escuelas normales. Remodelación pedagógica de acuerdo al nuevo modelo educativo. Profesionalización de la plantilla docente de las escuelas normales. Sinergias con universidades y centros de investigación. Los tres ejes no mencionados no son menos importantes, pero los tres anteriores son puntos clave para la vigencia del normalismo. Sobre la transformación de las mallas curriculares de acuerdo al nuevo modelo educativo y una vez conocida la propuesta en la que se suprimen cursos teóricos, así como de historia y filosofía, llevando a las futuras estudiantes de la licenciatura a la tecnificación de su profesión. Asimismo, dentro de la malla curricular 2018, encontramos las siguientes irregularidades. Uno, desaparece el enfoque humanista al eliminar la asignatura de historia como tal. Dos, no se precisa el fundamento epistemológico de tal enunciado humanismo. Tres, no hubo una evaluación curricular del plan 2012. Cuatro, no está publicada toda la malla curricular, lo cual da una visión fragmentada de la propuesta y lo que la lleva a la ilegalidad. Por lo ya mencionado y con base a los acuerdos emanados de la comunidad normalista, emprendemos una jornada de lucha con un paro indefinido y una serie de acciones políticas, buscando una solución de trabajo en conjunto con directivos, estudiantes y demás actores educativos. Que no afecte a las necesidades pedagógicas que demanda cada una de las escuelas normales en sus diferentes contextos. Hacemos un llamado a comités delegacionales y comunidad normalista del Estado en nuestras 11 normales a que se integren a esta jornada de lucha. Sí al peteo a las normales. Por la vigencia del normalismo, juntos y organizados venceremos. Hasta la victoria siempre. ¿Cuál es tu nombre? Soy estudiante de la normal educación preescolar. Desde el hondo crisol de la patria Se levanta el clamor popular Ya se anuncia la nueva alborada Todo el pueblo comienza a cantar Recordando al maestro valiente Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Enfrentemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al Estado sabremos vencer Venceremos, venceremos Mi cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al Estado sabremos vencer Campesinos, maestros y obreros La mujer de la patria también Estudiantes, estudiantes, empleados Estudiantes, empleados, mineros Cumpliremos con nuestro deber Sembraremos la tierra de gloria Socialista será el porvenir Todos juntos haremos la historia A cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al Estado sabremos vencer Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al Estado sabremos vencer Por la libertad de la juventud Y la clase explotada ¡Venceremos! Entendemos que mil cadenas En este nuevo modelo educativo ¿Qué otras acciones van a ser desanalizadas? ¿O estamos hablando En este caso, por parte del gobierno federal Por medio de la de GESPE El día de ayer Se reunieron con nuestros directivos De las once normales del Estado Ya que ellos anteriormente Habían emitido oficios En donde rechazaban A esta malla curricular El día de ayer Se nos estuvo dando la mesa Con los directivos Hasta el momento No nos han dado la información Ya que se plantea Que la reunión iba De manera fluida A nuestro favor Pero al momento De tomar acuerdos No se llegaron a ninguno Por ese motivo Nosotras estamos proponiendo Un banco de actividades Que van desde la toma De nuestra normal Hasta bloqueos O toma de instancias Correspondientes De la de GESPE O del IEPO Para que den Seguimiento a nuestro oficio Que hemos emitido Ya que como normalistas Nos afecta Los nuevos planes Y programas de estudio Nos quitan El enfoque humanista El enfoque por el cual El profesor Se debe de regir Para poder estar Frente al grupo Hasta el momento Estamos Iniciamos nosotras Esperemos que nuestras Demás normales Se sumen A esta jornada De lucha Tenemos entendido Que el Creno La normal del ENEM Y la normal De Tepozcolula Están tomadas Al igual que nuestra normal Muy pronto Estaremos reuniéndonos Para emprender Una movilización Como CENEM ¿Cuántos alumnos Son del ENEM Al momento No les podemos Dar esta información Pero estamos Toda la base activa De la norma ¿Son todos Los estudiantes? Así es Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.